Lo que a todas luces parecía imposible, terminó confirmándolo el ADN. Tomasito no es hijo natural de Guido, a pesar de los litros de chechora que vertieron. Se trata de efectuar la titificación de ADN del material remitido. Material de la pericia, se tomaron personales y los siguientes muestras de hisopado bucal y sanguíneo, Tomasito y Guido Sur. Conclusión. ¿Lo querés leer vos? Sí, dame, dame, yo leo, yo leo. Sí, lo leo, yo leo. Del análisis de los resultados obtenidos sobre la base de las metodologías publicadas en trabajos científicos descriptas en las referencias bibliográficas que se adjuntan, se concluye que... Espera, 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 un segundito. No, yo lo leo, yo soy de nombre valiente, yo puedo leerlo. Los resultados obtenidos exclusen la existencia de vínculo de paternidad de Lido Sula con respecto a Tomasito L. Bueno, está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es un poco fuerte, pero bueno. Se destruyeron la ilusión, ¿no? Sí, la verdad, hace varios días que estoy llorando. Lloraste. ¿Por qué lloraste? ¿Qué fue lo que te pasó? Lloro porque a mí, la parte afectiva a mí me parte, ¿viste? Me escribió una chica que diciendo que en la vida yo le gusto porque yo elegí vivir despeinado. ¿Sabes por qué elegí vivir despeinado? Porque cuando sé que el amor te despeinas, cuando nadás te despeinas, cuando te da el viento en la cara te despeinas, y cuando te subís al primer carrito de la montaña rusa te despeinas. Y si no te subís al primer carrito y la mirás desde abajo, no te despeinas. Por eso yo en la vida elijo vivir despeinado. Mirá el video que tenemos de tu hermano con su hijo. A ver lo que hizo. Estoy cocinando para... ¿Como marbotana? Porque mi bebé está a piel y huesos, entonces lo tengo que alimentar, ¿entendés? Sí, miren, es mi ñoqui. Señor, no, tome que tiene ñoqui entre las piernas. Que tiene ñoqui entre las piernas. ¿Tiene un lugar en tu vida y en tu casa? Sí, le hice un cuarto, se lo decoré todo. Le preparo pan casero, que a él lo que más le gusta en la vida es el pan. Y hacemos el desayuno, que él hice la chichona, me hice la chichona, yo le preparo café con leche y con el pan casero. Y hay olor a ahogar en mi casa, que siempre estaba tan fría y tan muerta. Y este chico la llenó de vida. Tiene ganas de vomitar, me dice. Anda, anda, anda. ¿Tiene ganas de vomitar? Anda, anda. No, hay un médico en el estudio. Chiche. Ahora sí, arriba hay una enfermería, de dónde te acompaño. ¿Podés acompañar, Andrés? Él se matizó, está con mucha fiebre, viste. Sí, está, está. Y está súper congestionado y subo a la cama todo el día. Y bueno, acompañaron el enfermería. Hay que comprender también que es un chico que no está acostumbrado a nada de esto. Y fue muy fuerte para él. Tomás, ¿estás ahí? Nada, a cambiar en la relación, vamos a pasar el día del padre. Va a seguir todo normal. A ver, fue, acabo de escuchar lo que dijo. El domingo es el día del padre y lo quiere pasar con vos. Sí, sí, yo también quiero. ¿Estás dispuesto a irlo? Sí. Vaya, vení, Tomasito. Tío, ¿vas a viajar? ¿Estás en Córdoba? Yo te voy a ir, yo te voy a ir. Tenía razón mi amiga Silvia Zuller. Silvia, ¿cómo estás? ¡Hola! Tenías razón al final, era todo mentira lo de tu hermano. Y viste, viste, yo no aguanto archivo porque se la pasa mintiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Quiero que sepa la gente, que no tienen que tener en cuenta las palabras de una persona que está enferma, que estuvo en un loquero. Para ella todo es vicio, es prostitución. No nos olvidemos que ella es prostituta, ejerce la prostitución. Se acuesta poco con los hombres porque, como está tan deteriorada físicamente y tiene una edad que ya no es para ser prostituta, pero va, va hipopótamo. Es muy duro lo que está diciendo, hermano. Es muy duro lo que está diciendo. Es tu hermano. Pero juro por mi vida que esto es verdad. No sé ni lo que va a decir Pablo Láuz, pero Pablo es un tipo de Córdoba y conoce la entraña de Córdoba. ¿Qué pasó? Esta es una historia que comenzó hace tres meses atrás. Primero con la idea de buscar un fanático a Guido Zuller. Pero un productor, ¿no? Encontró, digamos, un gran parecido en Guido y surgió la idea de hacer suponer que fuera padre e hijo. Pero yo me estoy desayunando con ustedes. ¿Qué? ¿Yo sé eso de esta historia? Según lo que me cuentan, tenía la avenia tuya. Eso yo la verdad no lo sé. ¿Tenía qué? La avenia tuya. O sea que tenía tu aprobación. ¿En serio? O sea que yo no sé. Pero pará, pará. Eso no lo sé. Me muere de risa. Estaban buscando esta historia para de alguna forma, bueno, tener más temas para tocar en un programa de televisión. Guido Zuller estaba en el estudio al lado con los intrusos y se descompensó. ¿Qué pasó? A ver. Estará hablando con Tomás. No se sentía bien. No se sentía bien. Guido. Dale que estamos en vivo, hermano. ¿Qué pasa? No, no, no me enfoco. ¿Un segundo? Un segundo, por favor. No sé si hay alguien enfermería. Sí. Sigamos acá, chicos. Pará que se siente mal. A ver si hay alguien nos puede ayudar, chicos. Estamos en vivo. Recibí dos llamados muy fuertes. ¿De quién? Uno proveniente de Córdoba, 0351, que me decía, tu hijo es boleta, no lo vas a dar nunca más. Seguido eso, hola, hola, hola. No sabía que estaban ustedes. Venía con todo el nerviosismo de estar en el otro programa. Dice, me llama mi otra hermana, tengo otra hermana que se llama Norma, diciendo que mi mamá, por las cosas que yo había dicho en el programa de intrusos, le había dado un pico de presión. No, ¿sabés lo que le dije a Guido? Sí. Le digo, Guido, si querés fama, ¿sabés lo que podés hacer? Porque ahora en más, ya nadie te va a creer, absolutamente nadie. Te me da miedo lo que vas a decir, jefe. Esto no tenés retorno. Ajá. ¿Por qué no te suicidas en cámara? Sí. Guido, ¿qué pasó? No, discúlpeme, la verdad, yo sé que no es el lugar, no es el momento, no es la ocasión, este es un programa alegre, divertido, donde todo el mundo, todo lo que ha pasado en domingo. Pero, perdóname, estás llorando, ¿eh? ¿Estás llorando? No, 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 bueno, sí, qué sé yo, a mí me pasa, viste, esas cosas en la vida, ahora me van a criticar que vengo a hacer catarsis a la tele, no vengo a hacer catarsis a la tele, lo que pasa es que hoy domingo, el domingo para mí es un día muy especial y muy familiar. Y mi familia es Tomasito, y no está. A ver, para que te estamos armando, digo, te vamos a ir al living donde tenemos buena luz, donde podemos hablar de todo esto. Un vasito de agua para mí, por favor. Dale un vasito de agua, por favor. Sí, no quiero una ambulancia, chicos, no, no quiero, en serio, no quiero que lo tomen a broma porque, no sé... Perdón, ¿por qué estás así, Guido? Porque no... Tomasito se fue a mi casa. ¡No! ¿Cómo se no? ¿Pero qué pasó? ¿Vos te estabas de viaje, regresaste a tu casa? Y me lo quiero decir, que yo no utilizo jamás, jamás los medios para esto, ¿entendés? Yo soy un personaje que trata de traer alegría a la gente, y sobre todo los domingos, que es un día familiar, donde toda la gente mira la tele y quiere divertirse. Y vos te esperabas estar con tu hijo un domingo, un día familiar. Sí, lo que pasa es que yo me fui de viaje varios días. Sí. Tomasito, ¿se fue de tu casa? Se fue de mi casa hace dos días que no lo encuentro, ¿entendés? ¿No te dejó alguna nota, alguna referencia? No, porque tuvimos una discusión, porque a mí me parece que como papá, yo puedo retar a mi hijo, ¿entendés? Porque el rol de un padre es tratar de educar, y cuando ve que está equivocado el chico... Entiende. Tiene que... Un último momento, Guido desesperado, ¿dónde está mi hijo? Tomasito. A ver qué pasa, Corita. Sí. Tomasito, yo no sé dónde está, pero Tomasito ha podrido de Guido Tuller. Tomasito quiere otra historia, quiere conocer mujeres, no quiere más Pinocho, no quiere un tipo que se lo lastre, no quiere más. Me lo comentó el domingo pasado, Tomasito está muy triste, hay que ayudar a Tomasito. ¡Divíame a Tomasito! ¡Divíame a Tomasito por Tomasito! Jacobo, ¿vos estás seguro que no sabés dónde está Tomasito? No te lo voy a contestar. ¡Aaah! ¿No querés decirle a Guido dónde está? Me da mucha pena Tomasito, y creo que lo que mejor hice en mi vida, aparte de tener a mi hija Nazarena, es haber hecho la obra que hice ahora, porque Tomasito no lo aguanta más a Guido Tuller. ¡Cuidado! ¿Qué quiere decir que vos atribuaste a Tomasito a dar este paso, a que se bata de la casa? Yo no lo podía dejar en la calle a Tomasito, me llamó antes de ayer, hace tres días, perdón. ¿Hace un hotel? Habló conmigo, yo se la voy a llorar, no tenía plata. Y le diste la chichona. Y le dije no, Tomasito, tengo una casa con diez habitaciones. Vení a mi casa y Tomasito está viviendo en mi casa. No, 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 no tenés con... Tomasito está en mi casa. No, 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 no. Mirá lo que es la casa, el confesionario del gran hermano. Descate de joder. ¿Qué te pasa, amigo, cuando ves esta imagen, esta traición pública? No pensamos tener vida para ver esto. ¿Qué te pasa? Hace muchos días que te estoy buscando, hijo, ¿qué haces ahí? ¿Dónde estás? Llamé a 60.000 veces, llámé a tus amigos, llámé a Córdoba, llámé a todos lados. Nunca imaginé la vida que podías estar ahí, nunca, nunca. Te lo juro que no lo puedo creer. Daniel, Corita, antes de pasarte con Tomasito, te voy a decir algo. Tomasito nomás, Tomasito Zuller, hasta que esté en mi casa, es Tomasito Vinográfico. Tomas, yo te quiero hacer una consulta porque siempre destacaste los cuidados que Dios te daba cuando estaba en su casa, que te atendía muy bien, por supuesto, y que te preparaba la famosa chechona. Y la chechona. Jacobo también hace lo mismo con vos, te despierta en la mañana como suele despertarte niño. La chechona es sagrada. Sí, Jacobo me da la chechona en la mañana, pero... ¡No! ¡No! Listo, listo, cerrá, 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 cerrá. ¡No te vas muy serio! Ahí te confundís vos, pibes. La chechona es única. Esto es alta traición. Sí. No, no, pero yo quería decir que... Esto es con cuernos. Pero ¿quién la prepara mejor? Claro, claro, eso yo quería decir que como la chechona de mi papá no hay otra. Ah, sí, ya es tarde igual, ya es tarde. Corita, Corita. Jacobo, picanuca. Perdón, Jacobo, permíteme que le haga una pregunta. Sí. Guido, Guido, ¿soportás que a Tomasito otra persona le haya dado la chechona? No, a mí me hace muy mal todo esto.